Es una familia, es la palabra correcta, son más de 300 niños que han pasado por nuestras instalaciones en los primeros 11 años. Con este pensamiento Jason Sterop dirige Casa Hogar de Cabo San Lucas, lugar en el que residen 40 pequeños, quienes al pisar este sitio han dejado de ser víctimas para convertirse en sobrevivientes. Situaciones de abuso, negligencia y abandono son algunas de las historias de estos pequeños que hoy por hoy conviven en la casa ubicada en Cerro de los Venados Cabo San Lucas. Se trata de un centro de asistencia social, un refugio para niños vulnerables que ahora están en resguardo a través del DIF municipal y estatal. Casa Hogar es un centro de asistencia social, un resguardo para niños vulnerables. Normalmente son situaciones de abuso, negligencia, abandono y están en resguardo con nosotros a través del DIF municipal y estatal. Actualmente tenemos 40 residentes, el más pequeño tiene 4 años y el más grande tiene 19 años. Tenemos 27 empleados, entre empleados de oficina, cuidadores, mantenimiento, cocina, choferes, también otros puestos de apoyo como enfermería, trabajo social y psicología. La Casa Hogar abrió sus puertas en febrero de 2008 y desde entonces más de 300 niños han podido vivir y disfrutar de un cobijo en un ambiente fresco que les permite convivir en familia y les da las herramientas para aprender y estudiar. Hoy en día cuando los adolescentes cumplen 18 años y salen del sistema de resguardo, tienen la opción de entrar a nuestra Casa de Transición. Casa de Transición es un espacio donde pueden seguir sus estudios o empezar su vida laboral y ahorrar dinero para el siguiente paso de su vida. Pues Casa Hogar ofrece muchas diferentes cosas y programas. Los programas entran en el área de académica, psicología, el área de trabajo social, pero más allá hay también programas de nutrición y salud. Pero más allá, lo que podemos brindar a los niños, a las niñas, niños y adolescentes que formen parte de la familia es amor, aceptación, ayudarles a entender que no es su culpa, que están viviendo un centro a veces con su familia. También podemos guiarlos en el área espiritual. Este lugar sigue creciendo gracias a las donaciones y está abierto al público en horarios establecidos. Actualmente se encuentra en fase de expansión, la cual ya está casi terminada y contará con dos dormitorios, salón recreativo, salón de clases y una oficina para la psicóloga. ¿Cómo podemos abrir, mantener las puertas abiertas? A través de donaciones manejamos dos eventos grandes cada año. El evento más grande es una cena gala y recaudación de fondos con una subasta. Este evento normalmente genera alrededor del 75% del presupuesto anual. Y también tenemos un torneo de golf que no genera tanto, pero es el segundo evento del año. Tenemos que cuidar el espacio y honorar el espacio que sea un espacio, una casa, un hogar para los residentes. Entonces, cuando tenemos visitas, es una visita de recorrido. A veces podemos realizar alguna actividad involucrando a los niños, pero tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar el ambiente de este lugar a un ambiente zoológico. Las visitas no vienen a ver los pobres niños de casa hogar, vienen a ver el trabajo que estamos haciendo. Los niños que están aquí ya no son víctimas, son sobrevivientes. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado enviadas, Notimex.